Solo veo��fal en contigo Mariana Chielo A werde heatos solitos Gracias Tu nombre compadre, ¿cómo te llamas? Josué Santiago Ortiz ¿Eres aquí? Orgulloso de Seraya, Guanajuato ¿Qué canción quieres cantar, Josué? Una No me siento bien, ok, dale chichi Dice Es de las caras de esa, dale He intentado Que me tome como doscientas gotas No me siento bien, dale chichi Y no cabe duda que a Noda le ha sentado el amor La verdad yo nunca lo había visto de esta manera Complaciendo a sus fans de tenerte, de dar autógrafo Regala muchísimos sombreros Y si usted tiene la oportunidad no se lo pierda Es un concierto que en verdad como está poniendo la gente Y si canta Ángela tenemos al 2x1 el concierto Pues aquí lo vemos más enamorado que nunca Y amable, cariñoso con todos sus fans Por eso es que lo queremos tanto Suscríbase, dele like Y nos vemos en el próximo video Y déjeme su comentario